nori muchacha oye tú no sabes y él le gustaría comprar un igual estoy vendiendo vendiéndola 3.000 pesos sí 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 estamos vendiendo tengo país de esas no te gustaría ya como tú la vendes a 3.000 pesos cada uno por eso a ver si es una iguana vamos a ver los cuerpos de pollo es que ah ok hay iguana puta puta iguana marihuana es verdad ya trabajaste a donde para allá marihuana mucha marihuana mucha marihuana mucha marihuana bien quien será yo lo voy a ver Nori muchacha bien oye tú no sabes quién le gustaría comprar una iguana una iguana si mira y ya le perro es grande si no me gustaría una en cuanto tú lo tienes yo tengo muchas estoy vendiendo eh a 3.000 pesos cada una pero si tú sabes quién le gustaría comprar una tú me avisa y yo te saco algo para ti a comida si tú lo ves tú le dices yo estoy vendiendo igual yo te saco los tuyos, no te apures muchachos para dónde, para dónde oye oye mudo mira tú sabes que eso, eso es iguana, iguana yo tengo muchas, muchas muchas, sí estoy vendiendo, vendiéndola tres mil pesos tres mil pesos si tú sabes quién quiere comprar iguana iguana sí, yo tengo muchas muchas, muchas iguana, iguana sí 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 diablo, seis mil palabras y no es 31 no, mira vamos a ver si hay quien venderles una lo que más sí sí Sandra hola sí 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 eso es una iguana, yo tengo muchas y estoy vendiendo tu no sabes a quien le gustaria eso? es una iguana una iguana, eso es una vaina se la ponen aquí es macadísimo y ves que es grande es una iguana hay gente que se la come, los chinos se la comen se come esa vaina si, si, si estoy vendiendo, tengo pa y de esas no te gustaria una? no, ya como tu la vende? a tres mil pesos cada una tres mil pesos? por eso? por eso es una iguana vamos a ver lo compro de pollo de pollo vieja, tu con una iguana tu puedes hasta ganar cuarto porque la gente para tirar esa foto se la ponen ahí, se tiran foto y te pagan a ti y para que entonces ellos van a caigar eso ahí y yo que voy a hacer con ellos? no van a ganar dinero? tu la caigas ahí y si ves a la vaina y me agarras el tocote la lluvia, tu no vas a comprar nada no me vas a dar un chino, me vas a dar un chino para que se la coma c說 말씀드�inary por que no cifre que personado para que no voy a llevar nada porque me hago como un perro para que me cuide hay donde忍 альный mon loved one el arigua el arigua el arigua la charla el arigua tres mil tres mil pero tú te has fumado ya? ¿eh? ¿tú cómo tú sabes que esta bueno? hay que fumar la primero porque esta bueno venga venga mira tú te la fuma verdad? y te pones gel y después te das hambre y después pides pero esto con que ver el amigo hay fumado primero voy allá y después no viene conmigo es mejor tú vas a trabajar ¿Voy para Lolo? ¡Ay! Que fuiste tú que te mandaste! ¡Ay! ¡Ay! Que me mandaste a Lolo que fuiste tú que me mandaste para que te dé daño ¡Así que te den año! Mucho, mucho, mucho por tanto yo voy para allá ahora ¿Será verdad lo que este mundo está hablando, hermano? Esa marihuana tiene que estar buena de la jamera y conozco ¿Quién será? Yo le voy a vender uno de estas Ángela Mi amor Mi chacho estaba para allá para una fina y traje pila de iguana, loco, la estoy vendiendo Mira, mira que va El toto, pero es grande ¿Y cómo tú la tienes? Yo la estoy vendiendo a 3.000 pesos Pero tú estás loco ¿Y quién va a dar 3.000 pesos por eso? Por una iguana vieja Tú estás quedando loco No vieja, pero tú le vas a caer los cuartos Yo no tengo 3.000 por eso, hermano Pero tú agarra y busca gente y se la ponen ahí se tiran fotos y te van a pagar Con lo difícil que están los cuartos de conseguir, yo voy a dar 3.000 pesos por una iguana ¿Cómo lo cojamos y luego lo pongamos de uñas? Esos cuartos me siguen para ponerme uñas y en salud, tú estás loco Vaya a ver si hay aquí en Venezuela Esta gente son brutas, hermano no saben lo que es una iguana que le pueden sacar cuartos ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué fue? Ay, yo Ay, bueno Ay, bueno ¿Tú estás seguro que Lolo? Porque mi gente está en la iguana clarito Lolo, Lolo, Lolo Ay, bueno ¿Cómo la vende? Una vez más caracateana No, tranquilo, tranquilo Yo lo voy a hacer ahora, hermano Espérate Espérate Dilo ahora Ay, Lolo Ay, Lolo Ay, bueno 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 Ok Porque mi gente entiende esto está dando marihuana clarito Lolo, Lolo Ay, bueno Ay, bueno ¿Cómo la vende? Ay, bueno Ay, bueno Una vez más caracateana Comandante Comandante Ay, ay, ay No, no, está bien No, eso no, no Tranquilo, yo sé dónde para Si te da la cuesta Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Dale pañal, está bien Oiga, comandante Oiga Lolo Vendiendo marihuana Y a... Y a... Y a... Y a... Oye Oye Porque tú es el que está viniendo por aquí No paga pañal Claro Se mamó Lolo en esta vuelta Ay Oye Oye vieja Mira lo que te digo ahora ¿Qué es el alaigaito? ¿Cómo el alaigaito vieja? Es el alaigaito vieja Es el alaigaito Eso es iguana Iguana eso Eso Tú no has visto eso Que se la ponen ahí de lujo ¿Y para qué yo quiera un alaigaito? Dime tú ¿Para qué yo quiera tener un alaigaito en mi casa? Vieja Eso es de lujo Eso tú lo pones Es una jaulita Eso es bacanísimo Y hay gente que viene a tirar esa foto con eso Y tú le cobras Tú vas a ganar el cuarto vieja Oigan eso Yo no quiero alaigaito loco Y eso acá se come Porque eso ¿Y para ganarte loco mío tú? No, yo te lo entiendo ¿Y en cuándo tú lo vendes? A $3,000 ¿Pues tú eres loco? Es que te corredí ahí, muchacho ¿Qué, agurriño? Ah, pero que tú no sabes lo que estoy vendiendo Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira ¿Mama va a saltar en la vida? ¿Encato? ¿Mama va a saltar en la vida? Vieja, eso es para tú tener los delujos Para tú sacar el cuarto, vieja No, no, no quiero nada Vine a la venta Día, polandos son brutos Oye, de que alaigaito Ya se le ve que no vi ninguna alaigaita Ayuda ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estaba loco por viste. Yo estaba hablando con Nori. Y Nori me dijo que a ti te gustaban las iguanas. Eso me fascina. Sí. Tengo yo una pequeñita así. ¿Tú entiendes? Tú eres mío, viejo. Mira. ¡Ay, santísimo! Sí. Pero la mía es más chiquita. Eso me encanta. Y yo me la pongo aquí. Y que me anda todo eso ahí. Mira, a esas tú le puedes sacar el cuarto. Porque esas son grandes. Y la gente la pone ahí para tirar esa foto. Y tú le cobras. Sí. Yo la estoy vendiendo. Tengo pie de esas. ¿Cómo tú la vende? Yo la estoy vendiendo a $3,000 pesos. ¿Así no, papá? $3,000 pesos para mi prenda. Pero tú no tienes el tamaño. No, no, no. No, no, no. Yo te la pago a $2,000 pesos. Para que me lleves $3,000 o $4,000. ¿A $2,000? A $2,000 pesos. Ya lo vas a ir ahí. Cruza, cruza. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Yo te voy a llevar $3,000? Tres, llévame $3,000. Ya tú sabes. ¿Estás todo junto a tu casa a las $6,000? Claro que sí, papá. Eso me encanta a mí. ¿Estás todo? Bueno, ya hay seis días, hermano. Son $6,000 ahí. Con papi prenda, vale. Ahorita llevo $3,000 ahí. Ahorita llevo $3,000 a $3,000 a $3,000. Ay, papá. Para allá iba yo ahora mío, para tu casa. ¿Para mi casa? Sí, que el mudo me mandó para el destino. ¿El mudo? Ah, sí. Dame una, por favor. Que yo le dije a el mudo que si... Que si yo vendía alguna... Dame una, por favor. Que... Que si qué. Marijuan. ¿Dónde está esa marihuana? No, atrasado. Muy mal. Llego. Cállate, cállate, cállate. Métame allá abajo, métame allá abajo No viejo, yo Los marihuanos, ¿dónde están los marihuanos? Yo juego con eso Espérate que tú subes ahora, buscalo ahí C***o Míralo ahí, el mudo me mandó, míralo ahí Lolo, ay buenas, hay mucha, mucha, una, una, una El mudo, déjalo ahí Lolo, la marihuana, una usa, dale, llena No, 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 espera, este que está confundido ¿Cuál está confundido? Mira, vea, vea, vea Que yo lo que estoy vendiendo es iguana, vea, vea, iguana Que yo vendo, yo no vendo marihuana C***o, es que vende el C***o esta, eh Pero oye, como quieras, te cuide más preso Agájalo, cu***o Pero por qué, pero por qué C***o, c***o, c***o C***o, c***o C***o, c***o C***o C***o, c***o C***o, c***o, c***o Canعم